Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a Formula Fons, al quinto capítulo y penúltimo capítulo de esta serie Mundial Super Loco, ¿vale? El Mundial Super Loco, el Mundial que no hay nadie al volante, bueno, estoy yo al volante, pero vamos, es una expresión muy graciosa para decir que está siendo todo muy loco. Tengo malas noticias, bueno, malas noticias, yo que sé. He mirado en Options, ¿vale? Antes de cargar la carrera, he mirado a ver si podía cambiar lo de los daños, que sabéis que, por lo que sea, Joder, tío, la pole la lleva a Hulkenberg, la pole. Oye, ¿por qué la lleva a Hulkenberg la pole? Si yo he quedado... Ah, es por la posición del Mundial, yo creo. Vale, vale, vale. No, que eso, que no se podía cambiar, ¿vale? Se podían cambiar otras cosas, pero no se podía cambiar justo lo de los daños. Solo la dificultad y no sé cuántas cosas más. Así que nada, se va a quedar así a 70 horas sin daños, lo siento, ¿vale? Pero es lo que hay. Nos quedan estas dos carreras y a la siguiente serie, a ver si soy capaz de configurarlo todo bien desde el inicio, porque creo que soy la persona más tonta de YouTube España, ¿sabes? Configurando series, o sea... No sé, tío, no sé. A ver, me estáis hablando por el grupo de Telegram. Por cierto, tengo un grupo de Telegram que, si queréis... Ostia, espero acordarme de ponerlo... Tendré que poner la descripción de los vídeos siempre, ¿vale? Porque por ahí, como YouTube no avisa, no suelo avisar de los vídeos, por ahí aviso yo, ¿vale? Os paso el spam y aparte os pregunto cosas y tal. Está bien, hombre, si os gusta tanto este canal como el canal principal, pues... O es eso. Os los pongo por ahí. Luego lo... Lo voy a dejar en descripción, ¿qué coño? En toda la serie lo voy a dejar en descripción. Ostia, y el canal de Telegram, para que os metáis y... Y habléis de... De mí, bueno, no sé, habléis de lo que queráis. Lo uso para... Para preguntar sobre cosas del canal y tal. En fin, vaya, tú la estoy soltando, no sé. Director de carrera, ¿para qué le doy? Me da igual. Vale, vamos a empezar en este gran premio de Austria. Austria no se me da muy galla, ¿eh? Pero bueno. Austria no fue con el de los Renault es donde duré una vuelta. Sí, creo que sí. Vamos para allá. Salimos último, por supuesto. Ah, ya está penúltimo por el tema del Mundial, imagino yo. Con también, que irá muy bien en el Mundial. ¡Hostia! Joder, lo de los daños se nota mucho, tío. Ahí iría con el color amarillo, en fin. En fin. Vamos a dejar de la vida ya. Vamos a dejar de lamentarnos por eso y intentar disfrutar del poco realismo que saque a la serie. A ver, por cierto, está huyendo por aquí y no demasiado por el interior, ¿no? O sea... Esto... Esto no puede ser. No se puede ser tan bueno. Vamos a ver si pasamos al Mercedes. ¡Oh! 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 Vale, se lo he puesto no menos ya, tío. Así que en cuanto trompeemos y se juega todo, pues... He jugado muy poco en este circuito, en este juego, ahora que lo pienso, ¿eh? Pero muy poco, o sea... A ver qué tal se me da. Aquí era para meter quinta, ¿no? Eh... Sí. Vale. Vamos a por Pérez, Stroll... En fin. Por la gente, guay. Estamos novenos. Yo casi que firmo la novena plaza. Ya no me cobarde. Vale. Ahora ya vamos a acelerar aquí a tope. Mejor vuelta a Hulkenberg. Claro, Hulkenberg sale primero, gracias a... A la hostia que le di. ¡Oh! 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 ¡Ay Dios, tío! Pero eso es que Ay, entro como un loco, tío Claro, mi yo interior Por dentro dice, qué maldad, si no te van a Si no se te va a romper el ablerón Y entro como un puto loco, pero Tengo que aprender a no tocarme con la gente Porque eso está feísimo, tío En fin Vamos, séptimos Tío, vamos séptimos, encima los de delante como son Erikson, Yuhide Y mi abuela, pues Igual podemos hasta ganar la carrera otra vez Es lo que toca, ¿no? O sea, es carrera ganada, carrera última Carrera ganada, carrera última Uy, wow, qué mal Uf, bueno, no está mal hoy al final No se me da bien a Austria, ¿eh? No se me da bien al que se le daba bien Era bajito, ¿eh? Nació ahí el hombre No se me da bien Bueno, luego al final salió Pero Estaba en el Una puto healer, ¿eh? Vale, vamos a por Erikson La tontería, digo, tío A ver si aquí hacemos una Está en condiciones Vale, ahora hemos adelantado bien Sin empujar a nadie O sea, estaba adelantando como en el Mario Kart, ¿sabes? Hasta ahora, en esa curva En fin, vamos sextos Muy buena posición Ay, qué bien trazo Qué bien trazo, tío O sea, soy el mejor trazador de curvas De... De la península ibérica Me dieron el premio otro día El trazador de curvas Lo llamaron al premio Era nuevo, la verdad Lo inventaron a posta para mí Estoy muy orgulloso de haberlo ganado No, no lo esperaba Vale, aquí bien Aquí mal Aquí algo mejor Vaya análisis de vuelta estoy haciendo Vale, tío Tenemos que pasar a Scythe Esta gente, joder O sea, no se puede ser tan... Zenutrio Vale Bien Estamos en Scythe ¿Y quién es el otro? Berline Berline, tío A lo tonto tiene que llevar 1500 puntos Aunque siempre está arriba O la tontería Siempre está ahí Y Bandorn igual Y Alonso igual Tiene que llevar mazo de puntos Luego me va a fijar A ver, Berline Pasando a Bandorn, tío Y Scythe Están locos Ahí va Vale No, cuidado con esos acelerones, tío Uff Ese acelerón casi me mata Literalmente, eh Casi llega a un señor y me dispara Vale, vamos a pasar a Bandorn Por aquí Le he vuelto a hablar, tío O sea Tengo que aprender Los límites de la vida Es que Vas con el Ferrari Y dices Uah, esto es Ferrari Pues para quien quieras Y no, tío Berline tercero O sea, Berline Si no llegas Porque la adelanto En todas las carreras Iría líder del mundo Tengo que Tengo que Me frena mucho Berline Obviamente Porque es un software El pobre Y no puedo hacer mucho más Vale A ver Por aquí Por dentro Me tienes que Quejaré interior Berline, tío Vale Vamos a hacer un tercer puesto Uff Me iré un poco por fuera Bueno Y Berline ha desaparecido Yo no le he empujado Vale Lo que le ha pasado a Botas O sea Esta vez no es culpa mía Yo no he echado a nadie A veces hacemos una vuelta limpia Puede ser que esta sea limpia ¿Ves? Botas igual me adelanta Porque aquí tengo un mismo ritmo Que Una canción de Ale Subago De bajona ¿Sabes? Ya Ale Subago es de bajona Normalmente Pues más de bajona todavía Ale Subago Habiendo tomado Dos tranquideros Pues Un puto desastre Vale Pero no vamos a acabar bien Botas no nos va a alcanzar Creo Vale No me alcanza Y vamos a conseguir un tercer puesto Que no está nada malo Y se me Se acaba de caer el micrófono, tío ¿Qué es esto? O sea Se me ha caído el micrófono En mitad de una curva Me voy a salir fuera cuando vuelva Lo veo Verás Vale, no He conseguido aguantar el coche Ahora le ha hecho lentísimo Joder, tío Vaya momento para que se caiga el micrófono Vale Pues terceros Bien, 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 bien Yo creo que Matemáticamente Si no hemos campeones Igual le ganó ya El día súper loco este Oye, 95 Dificultad Yo estoy bastante orgulloso Es verdad que lo de los daños Ha sido un error Pero Joder Tampoco está mal Está feliz Y ni la Bitebull Porque ha ganado Hulk Me lo imagino, tío Qué país Ha ganado Hulk Ay, creo que la última carrera Aquí se tenía doble punto Me pareció leer En el mundial No sé Vale, están felices En Renault Yo me alegro Un huevo A ver 1-10, tío La vuelta Es que tú fíjate He hecho la vuelta Más lento Que Hulk Kemper Con un Renault O sea Eso lo dice todo Si no fuera Porque las carreras Son una puta locura Ni de coña Vamos líderes De este mundial Vale, pues Tengo el WhatsApp abierto ¿Cuántas aplicaciones Me he dejado abiertas Para grabar hoy? O sea Soy la persona Menos ordenada Del universo No sé, tío A ver Vamos a mirar Aquí va a mirar Ah, sí La clasificación Vale 30 puntos Ya he ganado Ya he ganado ¿No? O sea Oficial Dame un premio Porque Clasificación de constructores También digo yo Sí Hostia Que sobrado Ha sido este mundial ¿No? Este mundial súper loco El error De la De los daños Hay que reconocer Las cosas como son El error de los daños Ha tenido que influir bastante Pero He ganado Oye También las cosas como son Pues nada Yo creo que Vamos Algo Que la última carrera Valga doble Que no me acuerdo Ya somos campeones Del mundo De Formula 1 Súper loca Vamos a Dejar por aquí Este capítulo ¿Vale? Y nos vemos en el Siguiente En el final Y ahí será donde Sabremos En el comentario De este ¿Vale? En el comentario Destacado de este vídeo Os pondré Si ya soy campeón O no Porque ya habré jugado A la siguiente Y lo sabré ¿Vale? Así que Miradlo abajo ¿Vale? Si acabáis de terminar El vídeo Pues os vais ahí al comentario Y seguramente Que habré puesto yo Que he ganado ya O no No sé O no Se me ha olvidado Vale Pues es puto desastre En fin Nos vemos en el siguiente Capítulo En el último Ya eso sí El último va a ser Seguro Así que nada Hasta luego